Se me fue como se va la vida, sin previo aviso, sin explicación Para mi no tuvo un argumento, se llevó todo y solo me dejó No pregunto si mi vida era su vida, nunca lo notó Como sueño que se olvida, no le importó lo que tanto juró Pero pasado algún tiempo, de nuevo alegría mi vida llegó Alguien que supo llenarme, con una sonrisa sanó mi dolor Y de nuevo dio luz a mi vida, todo lo que yo quería era alguien a quien entregarle mi amor Ahora vuelve a mi, como un sol de abril, pretendiendo que olvide ese daño que dejó en mi alma Y que tanto dolió, no le importó cuanto yo le di Ahora dice que está arrepentida, que yo soy su vida y que no puede vivir Ahora vuelve a mi, como un sol de abril, pretendiendo que olvide ese daño que dejó en mi alma Y que tanto dolió, no le importó cuanto yo le di Ahora dice que está arrepentida, que yo soy su vida y que no puede vivir Sin mi amor Oigan a esta Se me fue Como sueño que se olvida Se me fue Se marchó y me dejó en el alma Una profundidad Se me fue No le importó, me despegó Se alejó De mi cariño ella se burló Solito me dejó llorando Y ella de la vida gozando Se me fue Nunca he entendido No le importó Lo que quería mi corazón Se me fue Que fuera solo para mí Que me hiciera muy feliz Oh, oh Oye Ya sabes quién llegó La fuga Ahora vuelve a mí Pidiendo perdón Que cambió su corazón Ahora vuelve a mí Que mucho no siente Que se arrepiente Y yo digo que no Ahora vuelve a mí Buscando en mi corazón Lo que jamás en otro encontraré Ahora vuelve a mí Como quieren que me olvide del dolor Que tanto causó Ahora vuelve a mí Ahora vuelve a mí Con cara de arrepentida Ahora vuelve a mí Siendo que soy su amor Que le devuelva la vida Ahora vuelve a mí Y no la quiero perdonar Que no me vuelva ni a llamar Ahora vuelve a mí Ya se han curado mis penas Y no la quiero ver jamás Y que se aleje de mi vida Que yo me quedo pasando Con la fuga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!